Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Bueno, ¿es cierto que Alejandro Toledo se fue del país en las últimas horas? Al menos la información que está circulando de que viajó en la madrugada de hoy, eso al menos yo acabo de informarme, no es cierto. Y yo les voy a aclarar lo siguiente. El presidente, como tú muy bien lo acabas de señalar, es de público conocimiento de que él trabaja, desarrolla sus actividades académicas en los Estados Unidos, en la Universidad de Stanford. Él vino acá al Perú por las fiestas, para pasar las fiestas navideñas. Año nuevo también. Yo incluso he conversado con él telefónicamente para saludarnos por las fiestas. Así que él, como solamente venía para pasar las fiestas, él se retiraba. Lo que acabo de informarme en estos momentos es que me dicen que él ha viajado de miércoles para jueves, que es justamente el término del viaje que él ya tenía programado acá a Lima. Incluso, me acaban de informar de que él la próxima semana, o sea, en esta semana que viene, tiene que rendir, además de sus actividades académicas, una conferencia en la universidad. ¿Ya? Y yo quisiera tratar, además, de aclarar ciertas cosas. La información, las informaciones que vienen circulando a través de los medios y de las redes, del pedido de prisión preventiva de parte de la fiscal Villar, al menos el conocimiento de nosotros en el estudio de Bahía Reyes, que somos los abogados del doctor Toledo, no ha sido puesto en conocimiento de parte nuestra. Yo debo aclarar a la ciudadanía de que un pedido de prisión preventiva, si es que se diera la fiscalía en todo su derecho de pedirlo, eso tiene que formularse al juzgado y el juzgado tiene que convocarnos a todos a una audiencia. Claro. O sea, tienen que comunicar, tienen que, para ejercer nuestro derecho de defensa, tienen que ponernos en conocimiento del contenido del pedido, en qué se sustenta, por qué la fiscalía está pidiendo esta variación y, en función a eso, el juzgado no tomó una decisión a puerta cerrada. La ley no dice eso. La ley dice que entonces tiene que convocar a una audiencia. Doctor, permítame... Esto que está circulando, esto que está circulando en medios, pues nosotros lo tomamos como información que, bueno, ustedes los periodistas tienen fuentes periodísticas y lo respetamos muchísimo, pero formalmente, oficialmente, nosotros no tenemos conocimiento absolutamente de nada de eso. Claro, se está preparando, se estaría preparando justamente un pedido de prisión preventiva, pero tomando en cuenta las nuevas evidencias halladas en el caso Odebrecht y esta cuenta bancaria que estaría a nombre de Joseph Mayman, que es el amiguísimo de Alejandro Toledo, ¿se justificaría para usted un pedido de prisión preventiva? Depende de cuáles son las otras evidencias que presenta la fiscalía, porque la pregunta tuya, Carlos, me parece muy pertinente. Hay que, además, aclarar de que la defensa del presidente Toledo, nosotros siempre hemos sostenido de que hay una persona dentro de la investigación del caso Ecoteva que ha dicho que los fondos son suyos, y eso es el señor Mayman. Si el señor Mayman, y nosotros siempre hemos dicho, el que tiene que aclarar cuál es el origen y la licitud de sus fondos es el señor Mayman. Entonces, si el señor Mayman ahorita, por ejemplo, acaba de circular esta información, de la cual nosotros como defensores del doctor Toledo oficialmente no tenemos conocimiento, porque mi cliente no está comprendido en esa investigación de la cual aparentemente la información se estaría filtrando de la fiscalía que dirige el doctor Castro. Si eso fuera así, esa investigación mi cliente no es parte. Entonces, lo que nosotros tendríamos que ver, si es que el pedido de prisión, como no sabemos oficialmente de dónde viene, si es que la van a presentar en el, por ejemplo, en la investigación del caso Ecoteva, tendrían que mostrar la evidencia de que esa cuenta está relacionada a la cuenta de confiado. ¿Por qué confiado? Porque en el caso Ecoteva, toda la ruta del dinero conduce a una cuenta del señor Mayman en Suiza de confiado. Entonces, vamos a tener que ver la evidencia. O sea, para nosotros, formalmente, oficialmente, nosotros es una especulación de la prensa que respetamos muchísimo, porque además hay muchos medios de prensa que son bastante serios y que manejan muy buenas fuentes. Pero, nuevamente, nosotros tenemos que ceñirnos al procedimiento legal. Y es el procedimiento legal en donde la fiscalía tendrá que presentar las evidencias y ahí nosotros podremos opinar con propiedad, ¿no? Muy bien, doctor. Muchas gracias por estas declaraciones a RPP Noticias. Al contrario, Carlos. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Hemos conversado con el doctor Luciano López, abogado de Alejandro Toledo, confirma, pues, que el expresidente dejó el país el pasado miércoles. Seguimos con la programación de RPP Noticias. ¡Gracias!